Ingeniero de sistemas de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista de la Universidad Autónoma y especialista en procesos para el desarrollo de software de la Universidad San Buenaventura de Cali. Ponente de maestría en ingeniería con énfasis de sistemas en EAFIT. Trabaja desde hace nueve años en la empresa de energía del Quindío, donde ha desarrollado y liderado grandes proyectos, entre ellos el sistema de recaudos del sistema, de distribución de energía, escala, el proyecto de automatización de sus estaciones y el último año fue jefe de tecnología e informática. Lo dejo a cargo. Buenas tardes. Como lo explicaba la compañera, pues he tenido la gran oportunidad de liderar grandes proyectos en el departamento del Quindío. Ok, gracias. En el departamento del Quindío, relacionado con todo el tema de electricidad dentro de la empresa de energía del Quindío. Uno de ellos fue el proyecto de automatizar sus estaciones, que esto implica más que un concepto un poco eléctrico y también un poco de sistemas. Ahí es donde uno comprende que ser ingeniero de sistemas no es solo, o ingeniero de cualquier tipo, no es solo desarrollar código o entregar partes de soluciones. Entonces, significa entregar una solución completa a lo que se tiene estimado entregar. Y cuando uno espera, o cuando un gerente empieza uno a delegar ciertas maneras, o ciertos problemas, uno tiene la responsabilidad de encontrar soluciones a estos problemas. ¿Cómo se utiliza esto, para que no haya servido en esto? Sonido, ahí. Gracias. Aquí sí, ya, más fácil. Cuando un gerente le encarga a uno una responsabilidad de implementar una solución, pues uno no se puede escudar en componentes que fallan. Casi que siempre tiene que encontrar distintas alternativas para encontrar la solución. Y ahí es donde uno comprende que los ingenieros de sistemas tenemos que tener una visión global del negocio. Comprender para qué están las organizaciones, para qué sirven, cuál es la razón de ser, cómo entra la plata a la empresa, cómo los recursos deben estar sostenidos para que la empresa salga a flote. Y cómo tecnológicamente vamos a ser nosotros para apoyarlos y hacer que esos objetivos estratégicos se cumplan. Uno de ellos, pues, fue este proyecto que nació como iniciativa del área de TI, de la empresa de energía del Quindío, que es donde se llama Aplicación de Técnicas de Análisis y Visualización de Información. Encontramos muchos problemas. Vamos a ver un poco el contenido. Vamos a entrar a ver cómo funcionan las empresas de energía. Cuáles son estos negocios que impactan a estas empresas y qué problemas podemos llegar a tener. La empresa de energía o las empresas de energía, el sector eléctrico más que todo, está dividido en estos grandes cuatro sectores o negocios que se manejan casi que en Colombia o en el mundo, tenemos una generación de energía que esta generación es propia de empresas que tienen generadores, grandes generadores. En Colombia tenemos el 63% en energía generada de manera hídrica por agua. tenemos otra térmica, 26% aproximadamente, y tenemos un parque eólico que es del Grupo Empresarial EPM. Este parque eólico nos provee una energía, creo que es acerca de 14 mil megavatios, a de 20 megavatios, de los 14 mil que requiere todo Colombia para operar. Es muy poca, pero realmente esa energía es renovable y se asume que es de las mejores energías que se pueden entrar a invertir. Este parque está ubicado en La Guajira y es propiedad del Grupo Empresarial EPM. Tenemos, después de que se genera la energía, se debe transmitir hacia los centros poblados, hacia las ciudades, porque en este momento las generadoras están retiradas de los centros poblados de las ciudades y requieren ser transmitidas hacia estas ciudades. Entonces aparece un nuevo negocio que se llama la transmisión de energía. En Colombia existen aproximadamente 5 empresas que hacen esa transmisión a través de líneas de alta tensión que llevan esta energía. Una de ellas es ISA. Y cuando se inyecta corriente o energía potencia a esta tensión, pues a esta red de transmisión, se asume que debe entrar a un precio regulado porque existen 5 competidores que pueden optar por traer energía. Después aparece un negocio que es la distribución de energía, que es coger esa energía que me entregan la transmisión y empezarla a entregar a cada uno de los hogares o industrias dentro de la ciudad. Cuando aparecen estos negocios, aparece algo que se llama la transformación de energía. Las energías se transmiten a altos voltajes y bajas corrientes y se empieza a transformar de manera que se empiece a bajar el voltaje de manera gradual y a aumentar la corriente. Y aparece un negocio que se llama la comercialización de energía. Cuando hablamos de comercialización es donde yo cojo como transmisor, le compro a la transmisión de energía una bolsa en bolsas de energía, un bloque de energía y la compro como bultos de papa. Y luego cojo y vendo las papas menudeadas. Básicamente es como ese concepto. Cojo y empiezo a vender los kilovatios de una manera unificada. Y aparecen unos negocios, aparte de unas actividades propias de la comercialización de energía, que es comprar y vender energía. Luego aparece la atención de PQRs, de peticiones, la lectura en cada uno de los medidores. Aparece un recaudo, una atención al cliente, que significa que yo voy a tener esas actividades que me van a dejar un dinero propio del negocio, de la comercialización. Significa que las empresas de energía pueden tener cualquiera de estos negocios. Si tienen plantas generadoras, van a tener generadoras. Pues van a tener el negocio de generación. Transmisión no van a tener porque solo existen cinco y casi que están todos por medio de ISA. Y esta empresa pues es del gobierno. Y tenemos distribución y comercialización de la empresa que yo vengo, que es EDEC, pertenece o tiene los negocios de comercialización y distribución de energía. Pero cuando uno entiende o cuando uno tiene estos negocios y compra y vende energía, pues, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Que esté comprando más de la que vende. Usted compra una energía, compra 400 kilovatios y está vendiendo 380, 300, está perdiendo el 10%, el 20%. Y ahí se denominan pérdidas de energía. Ahí es donde se encuentra que existen distintos fenómenos que significan que yo esté comprando más energía de la que realmente estoy vendiendo. Ahí, entonces, nosotros como área de TI debemos ubicar qué efectos pueden pasar para que se pierda la energía. Y encontramos que hay dos efectos, básicamente, pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Las pérdidas técnicas son por transmisión. ¿Por qué? Porque la energía al pasar a través de un cable conductor pues se pierde por efectos de calentamiento, por efectos de transformación. Cuando se transforma de un voltaje a otro se pierde energía y esas energías pues son casi que compensadas por la regulación y por esas no podemos tener problemas. Hay un margen que tenemos que cuidar pero pues que puede estar controlada. Pero existen unas pérdidas que se denominan no técnicas que es el hurto de energía que es cuando la persona se conecta antes del medidor para evitar que esa energía que yo consuma pues sea registrada. Entonces, cuando pasa eso las empresas están cobrando están asumiendo todo el costo desde la generación, transmisión y la distribución de esa energía y no están recibiendo un peso. Y eso casi que hace que las empresas tengan un déficit económico y que podamos estar hablando hasta de miles de millones de pesos porque una pérdida en una casa pues siempre es baja pero si es en una industria donde tenemos conectadas unas calderas o algo por el estilo eso sí significa mucho dinero para estas organizaciones. Entonces, pues encontramos que las empresas invierten mucho en tecnología cuando para identificar estas pérdidas y se han estado instalando unos macromedidores ¿Qué son macromedidores? Son medidores gigantes como su nombre lo indica que se conectan a la salida de los transformadores que vemos en la calle. Ustedes han visto transformadores pues en la calle y en la salida de ese transformador se conecta un medidor. Cuando nosotros conectamos a ese medidor estamos asegurando que toda la energía que sale de ese transformador pues se está registrando en ese medidor y ese medidor no tiene acceso al usuario y cada uno de los usuarios que estamos conectados también tenemos nuestro propio medidor y entonces nos inventamos algo muy bonito que se llama el balance de energía. ¿Qué es el balance de energía? Coger y medir cada una de las mediciones de los usuarios conectados a un transformador y sumarlos y la suma de todos ustedes me debe dar casi igual a cero o la diferencia de la suma de todos ustedes me debe dar igual a cero a la energía despachada. Cuando yo despacho 100 kilovatios y usted se consumió 20, 20, 20, 20, 20, 20 sí, estoy cuadrado la diferencia es cero porque la que yo despaché es la que ustedes se consumieron y que en una u otra forma se está reintegrando el dinero a la organización pero cuando yo ya encuentro que de esos 100 vendí solamente 70, 60 entonces ahí empiezo a entender que tengo que hacer algo pero hay que hacer algunas medidas que no son en bloque pues que no son medidas que yo vaya a hacer a un usuario visitar solamente al usuario tengo que buscar la forma de atender el mayor número de usuarios con una sola acción porque hay veces es más cara a seguir a visitar a un usuario que lo que voy a recuperar pues él conecta un bombillo cada tres días y es fraudulento pues sí pero pues cuánto cuesta eso mientras que yo mando una cuadrilla le mando a cambiar cable le mando a cambiar medidor pues para la empresa eso puede ser más costoso que el mismo fraude entonces se buscan acciones en bloque cuando se empieza a buscar acciones en bloque pues nosotros como ingenieros de sistemas tenemos que ayudar a buscar soluciones a estos temas para que se tomen decisiones reales entonces nosotros empezamos a plantear una idea que significa que las organizaciones tienen muchas herramientas tienen sistemas para facturar tienen sistemas para recaudar tienen sistemas de pérdidas tienen sistemas geográficos donde tienen la red tienen muchos sistemas pero nunca se había pensado en tener sistemas integrados completamente con un sistema de información geográfico de manera que yo dentro de mi sistema geográfico georreferenciado además de tener mis elementos de red como pueden ser transformadores postes usuarios en su estación en líneas de media tensión pueda tener también historias de consumos pueda tener historia de pago pueda tener historia de sanciones ¿qué significa eso? que yo al consolidar esa información y poderle dar una parametrización y de una manera geográfica poder ver cómo se está comportando una zona yo pueda fácilmente tomar una decisión si puedo o no puedo intervenir esa zona si yo veo muchos punticos rojos ubicados en una zona sé que con una cuadrilla voy a atacar 200 usuarios y para mí es más efectivo que si atiendo 10 por allí 10 por allí 10 por allí pues es mucho más fácil atendernos de una manera grupal entonces pensamos en montar una solución una solución de desarrollo pero no un desarrollo de software es un desarrollo de solución ¿qué significa? que vamos a entregar una solución completa no un sistema la idea no es pensar en sistemas pensar en soluciones que el usuario simplemente se sienta a satisfacción que él crea que esa es su solución a ese problema o que le puede aportar de una u otra manera a el problema que él tiene en ese momento entonces pensamos en básicamente las mismas etapas que se tienen para el desarrollo de software análisis de requisitos tenemos pues identificación del problema tenemos estudios técnicos para la integración porque hay que pensar que las bases de datos no todas son iguales que hay que pensar en los datos críticos cuáles son los que realmente tengo que trasladar de un lado a otro porque no todos los puedo trasladar tengo que trasladar uno que otro dato que sea estratégico para mi negocio entonces se siguen unas etapas que me aseguran que el éxito del proyecto va a ser entregar una herramienta que cumpla con el objetivo del servicio que él está pues la está demandando para ver un poco de esto pues uno pues utiliza mucho las tecnologías o las metodologías para para levantar requisitos para que el usuario sienta que es lo que él me está pidiendo o que es lo que cree que realmente quiere pues de una manera se vea dentro de su sistema entonces básicamente lo que se pide es que sus requisitos sean levantados a mano uno empieza y levanta los requisitos a mano aquí vemos un ejemplo claro estas fotos me las traje pues esto es una hoja escaneada que me traje de la oficina donde yo solicité al que analiza las pérdidas allá en la empresa le dije venga señora hágame un favor mire a ver usted como se imaginaría un sistema de información y él empieza y raya lápiz y me dice que bueno que aquí pudiera yo tener una hojita en excel donde pudiera pintar de colores rojitos esto donde pudiera ser esto y esto esto es una hoja rayada lápiz y que tenemos allí una hojita como en excel bueno realmente no se ve bien pero eso es una hojita en excel con un gráfico donde él me dice ve esto yo lo hago a mano y a mí me sirve entonces yo como analista de TI yo digo ve eso sería muy bonito tenerlo en un sistema de información y si yo lo tengo integrado para mí sería para mí sería muy bueno porque como área de TI consolido los sistemas y para él sería mejor porque con un clic tiene todo lo que hace a mano estas herramientas de levantar requisitos no son nuevas esto se ha venido evolucionando y es más ahorita existe algo que se llama el PICTIP que uno coge a los niños y los coloca a desarrollar sobre papel que como le gustaría por ejemplo ver su chat y ellos idean unas cosas a los niños para idear y para ayudarle a uno sacar soluciones para desarrollo de software pues son muy buenos porque no tienen esas concepciones a uno le dicen diseñame una pantalla y uno está pintando la X de salida el aceptar ingrese dato 1 dato 2 y listo pero los niños no tienen ese paradigma entonces ellos le ayudan a uno mucho a eso a diseñar interfaces esto lo hace un usuario final que tampoco tiene mucha idea de tecnología pero que le ayuda a uno a entregar una solución final quise traer este video para demostrar por qué todos los componentes del área de TI son importantes nosotros no ofrecemos ni servidores no ofrecemos discos duros nosotros no ofrecemos sistemas de información nosotros ofrecemos soluciones lo decía el compañero que estuvo aquí sentado pues parado hace media hora decía las áreas de TI demandan o entregan soluciones nadie se pone a pensar si por ahí hay un servidor si hay un servidor si hay un sistema operativo X no son soluciones completas y quiero que veamos este video porque es corto pero nos deja una buena enseñanza de lo del video del del ¡Gracias! Bueno, este video es un poco ilustrativo, ¿cierto? Él piensa que porque le dieron un cartón en blanco no tenía mucho que aportar al proceso y vimos que lo que hizo fue dejar de ir porque pensó que no era importante. Y al momento de que todo se orquestó, se armó, pues su parte era al diente. Entonces, pues ahí se perdió todo el trabajo del equipo, ¿sí? Por una simple persona que dejó de asistir. Entonces, lo mismo pasa en ingeniería de software. En ingeniería de software o ingeniería de sistemas, pues hay que entregar toda una solución completa. Aquí tenemos el mismo modelo que habíamos visto de requisitos diseñado en papel ya en una herramienta. Esta herramienta se llama Balsamic y es de Mocups. Esta herramienta tiene un trial de 30 días, pero permite hacer lo que un usuario se le ocurra con las interfaces y controles que tiene cualquier herramienta de gráfica de usuario. Y él lo que hace es dejar volar su imaginación. Deja volar su imaginación. Y me dice, qué bueno que esto tuviera un cuadrito rojo que me mostrara esto. Pues píntelo. Y eso se le entrega a un usuario final y él deja volar su imaginación. Cuando él hace eso, él siente que está siendo involucrado en el desarrollo, en la solución, en el desarrollo de la solución. Entonces, siente que cuando le entregan el producto final, lo que él está expresando, eso era. Y que los cambios que hay que hacer ya son pocos. Para poder hablar de sistemas geográficos, hay que hablar de las iconografías. Esta iconografía, pues, básicamente debe mostrar cuáles son los aspectos importantes que se deben tener para el desarrollo de un sistema geográfico. Entonces, yo digo que se debe tener en cuenta que el color de los botoncitos, la forma, la descripción de los textos, la ubicación y la escala. Uno piensa que esas cosas son triviales y casi que se las deja al de usabilidad, se las deja a las personas de prueba, se los deja a otras personas. Pero no, eso hace parte importante de la solución que yo voy a entregar. Si una persona no se siente cómoda con los botones que yo le entrego, pues, la solución tiende a no ser efectiva o a no ser usada. Entonces, eso es importante que lo analicemos. Entonces, pensamos en por qué no montar un sistema que fuera conectado a una base de datos geográfica. A los sistemas transaccionales que ya habíamos hablado, sistemas de facturación, sistemas de recaudo, sistemas de pérdidas. Y que se conectaran y se agregaran los componentes espaciales para poder pintar los modelos de negocio. Los modelos de negocio no son más que capas que el usuario piensa que le pueden ayudar a dar solución a los problemas que él tiene en ese momento. Sí, y se generan unas vistas de negocio. Las vistas de negocio son los mismos punticos que él tenía en el sistema geográfico, pero ya aplicándose una lógica de negocio que le ayuda a dar una solución al problema que él tenía. Los componentes básicamente que se tienen es de arquitecturas de cliente-servidor, donde tenemos un servidor de mapas conectado con algo que nosotros denominamos MatGuy, que es un producto de Autodex y que tiene una base de datos geográfica que permite que un cliente tenga una interfaz enriquecida con algunos componentes en PHP que le permitan una visualización como el usuario así lo planeó, como él quería tenerlos. Se debe pensar en que esos datos deben estar íntegros, se deben permanecer en el tiempo, deben estar completamente conectados. Si yo tengo los 110.000 usuarios en una base de datos, se asume que en la otra base de datos, en la geográfica, deben estar 110.000. Que si no existen, se deben buscar la manera de que esos datos hablen, concuerden. Ahí debe haber una labor de ingeniería para que esos datos existan de una manera íntegra, porque si no el usuario empieza a ver inconsistencias dentro de sus sistemas de información, pues va a encontrar que no va a confiar en su sistema. Del rendimiento no se puede ir al suelo. O sea, los sistemas geográficos de por sí son pesados, pero si yo le empiezo a agregar capas de negocio, lógicas de negocio, debo asegurarme de que el rendimiento se mantenga. Por medio de índices o agregando capas livianas, buscando solamente cargar los componentes que realmente son necesarios para que el usuario tome decisiones. Y involucrar la experiencia del usuario. Es súper importante que el usuario esté constantemente involucrado dentro del desarrollo. Y se piensa en una solución de cliente-servidor, donde vamos a tener simplemente un browser, un Internet Explorer, un Firefox, cualquier navegador, y se va a tener un servidor en web service con unos componentes en PHP que van a conectarse al sistema geográfico y de ahí se van a cargar las vistas de negocio y los modelos de negocio. Y acá empezamos a ver un poco de la herramienta, cómo sería o cómo es la herramienta actual. O sea, un GIF sencillo que va a tener usuarios, líneas de conexión, transformadores, cartografías, ríos, pues lo más básico, topológicamente hablando. Pero ya empezamos a agregar lógicas de negocio, como por ejemplo esto, porque yo tener puntos, esto ya es tomado de un sistema geográfico o del sistema que está operando en este momento, donde yo tengo los mismos usuarios, pero ya clasificados con lógicas de negocio que están adaptados por el que está analizando las pérdidas de energía. Entonces yo puedo ver punticos azules y digo, ah, venga, esos punticos azules que son, ah, no es que ahí estoy haciendo balances manuales. ¿Por qué estoy haciendo balances manuales? Porque no tengo macromedidores instalados. Primera acción, ir a instalar macromedidores. ¿Dónde? ¿Dónde están los punticos azules? ¿Y a dónde me voy primero? Donde hay mayor concentración. De pronto ustedes no conozcan el departamento del Quindío, pues la, el mapita, pero donde más concentración hay es Armenia. El municipio, pues es Armenia y ahí en esa ciudad, ahí podemos nosotros ir y mandar una cuadrilla y en dos, tres semanas tener ya como adelantado ese tema. Pero que si uno tuviera un listado en Excel, pues casi que es imperceptible la ubicación y que estas herramientas le ayudan a uno un poco a entender cómo se ve en el espacio esos componentes que las empresas antes las veían de manera lineal en una hoja de Excel. Y si uno se acerca un poco, puede ver datos como esto. Un barrio de Armenia donde tiene colores verdecitos, amarillitos y azulitos, que eso significa que son transformadores. Y si yo digo que los verdecitos son los que están, ok, pero los azulitos y los amarillitos tienen un rango de pérdidas que debo entrar a atacar. Entonces, puedo buscar alternativas como cruzar esto con estrato socioeconómico o puedo cruzar esto con laderas de ríos, donde yo pueda decir, ah, venga, qué pasa que esta gente está, los que están sobre este barrio siempre están con el tema de pérdidas. Me voy con un grupo de gestión social más bien y trabajo con ellos a decirles que es que el hurto de energía es un delito y a inculcarles que eso no se debe hacer porque eso degrada las redes eléctricas. Pues eso lo puedo hacer. Y en lugar de irme a hacer uno a uno esas visitas. Y se permite también agregar unos componentes visuales que me permitan tomar decisiones, pero como gerenciales, donde yo pueda tener mapas de pastel, pueda tener diferentes estilos de reportes que un gerente pueda decir, ve, ¿por qué no te vas para ese barrio con un grupo de gestión social o se vas con una cuadrilla y hacen un barrido? Algo que un gerente con una hoja de Excel nunca va a hacer. Mientras que si él empieza a ver esto, él empieza a poder tomar decisiones. Mire cómo se ve chévere aquí, donde yo tengo unos... Esto es un sistema geográfico, no es un sistema transaccional. Significa que aquí estoy tomando datos desde vistas de negocios para mostrarle a un gerente. Si le ojo que este transformador... Vemos la gráfica de arriba. Este transformador hace un mes estaba con pérdidas rojas. A hoy ya está con pérdidas amarillas. Y posiblemente en el un mes va a estar en verde. ¿Qué significa? Que le estamos trabajando. Pero ¿qué pasa si viceversa? Venía en verde y se volvió amarillito y ya luego se fue a rojito. Pues que alguien está por allá haciendo un trabajo sucio y tenemos que ir a atacarlo. Si las personas sienten que inmediatamente ellos hacen fraude, nosotros estamos ahí identificándolos, pues van a dejar de hacerlo y eso se riega. Dicen, ah, no, ellos sí nos tienen controlados. Y cuando uno se acerca un poco más dentro de la escala y empieza a tener conceptos ya de usuarios. ¿Qué significan los usuarios? O sea, ya cada uno de nosotros va a estar en un mapa de estos y los tenemos clasificados dependiendo de un sistema de recaudo. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Quién es más propenso a hacer hurto? ¿El que debe cero pesos o el que lleva tres meses sin pagar? Pues es más propenso el que lleva tres meses sin pagar. O el que hace un año fue sancionado y pagó y luego fue sancionado y volvió a pagar. Entonces esa frecuencia me ayuda a mí a calificar los usuarios de un transformador que tiene un índice de pérdida alto y yo puedo ir a visitarlo antes que visitar al resto de usuarios. Si yo tengo 200 usuarios y tengo tres calificados en rojito diciendo, ah, estos tres ya estuvieron reportados en pérdida, pues yo voy y los visito porque seguramente son los que antes ya van a estar en este momento haciendo fraude. Y se hace una, bueno, no se ve muy bien, pero se hace una caracterización por circuitos. ¿Qué son circuitos? Una conexión de redes con las que se asegura la energía de un sector. Cuando si no se hace la clasificación de estas redes, pues uno puede tomar acciones de inversión sobre esas redes. ¿Qué significa? Que yo puedo sacar un dinero presupuestal, presupuestar un dinero y invertir en nuevos postes, cambiar cableado, cambiar medidores, invertir en nuevas cuadrillas. Y esto lo hace un sistema de información básicamente diciéndole, vea, los que están en verde, pues son circuitos que están bien. Los que están en amarillito, pues más o menos. Los que están en rojo, ojo que a esos tiene que invertirle más que al resto. Y un gerente de distribución, un gerente comercial, le va a poner cuidado a esto. Y cuando uno les empieza a sacar tablitas de estas, donde, bueno, no se ve muy bien, pero uno les entrega, vea, estos circuitos, de la energía despachada se le facturó esta energía y se le perdió esta. Se le está perdiendo aproximadamente el 10% de la energía. Y el 10% de la energía le vale 3 mil millones de pesos al año. ¿Usted está dispuesto a invertir para acabar con esa pérdida? Sí, claro. Pero tiene que tener, usted demostrar con herramientas cuáles son las acciones que va a ejecutar. Porque usted no puede disparar a todo lado. Usted tiene que disparar sobre sitios que tenga plenamente identificados. Y además quisimos meterle algo que es lo que más novedoso nos ha parecido, es el tema del tiempo. La línea de tiempo se agrega para que no se pierda la historia de esas acciones. Que yo pueda ver cómo estaba hace un año atrás en pérdidas y cómo estoy hoy. ¿He mejorado? ¿He empeorado? No lo sé. Pero si yo tengo sistemas como estos, puedo sacar gráficas como esta. Así estaba yo hace un año y así estoy hoy. ¿Sí? Diciendo, ojo, vea, todos esos punticos morados eran acciones que yo tenía pendientes por ejecutar. Y a hoy, mire, ya he bajado y tiendo a dejar todo el mapita en verde. ¿Sí? Y eso que indica que el indicador de pérdida baja dos puntos, dos puntos que valen 1.500 millones de pesos. Ah, sí. ¿Cuánto se invirtió? Se invirtieron 300, 400 millones. Listo. Pero se recuperó esa energía y la idea es seguir con redes de este estilo. Redes óptimas que aseguren la calidad de energía en los usuarios y que las empresas también obtengan sus recursos. Eso es prácticamente lo que les tenía para contar del proyecto que tenemos en EDEC y dejarles con el último videíto que acostumbro a terminar con este videíto porque me parece que es importante de los servicios de TENI. De pronto no hay muy buena resolución, pero pues espero que tengan paciencia. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias ¿Alguna pregunta? Buenas tardes Mi nombre es Raúl Cadena Soy docente de la Universidad Industrial de Santander En este momento tengo 18 alumnos en Bucaramanga Escuchando tu conferencia Y ellos tienen algunas preguntas Perfecto, sí, gracias Ok, uno de ellos pregunta lo siguiente Una vez se hace la reglamentación con las personas que manejan el sistema de información En el cual él te marca los gráficos correspondientes ¿Cuál sería la plataforma más robusta en términos de seguridad? Que es algo que el usuario como última medida no mira directamente Pero a la hora de nosotros como integrantes del sistema de energía Debemos darle unos datos confiables ¿Esa parte de seguridad la brindaría bien? Por ejemplo, él me pregunta ¿PHP sería una buena plataforma para brindar esa seguridad Hacia la persona que le estamos brindando esos datos? Bueno, realmente PHP ha sido cuestionado mucho por el tema de seguridad Algo que nos cuidamos nosotros es no conectar esto directamente a bases de datos Con permisos de escritura Vemos que son datos de consulta Donde estamos haciendo unas tomas de los modelos de negocio Los modelos de negocio son tomados de la base de datos Quien hace la consulta a la base de datos Son directamente jobs de la base de datos Consultando y construyendo sus propios modelos Los PHP consultan los modelos Que son unos esquemas temporales, por así decirlo Como en la mitad Que aseguran que yo no voy a tener el PHP Apuntando directamente a la base de datos de producción Ni a mí Ni que él le va a hacer una SQL injection Al código para insertar algo A la factura O hacer algo sobre Sobre el tema de De recaudos No, 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 no Nosotros tenemos unas vistas en el medio Por eso hablé de los modelos de negocio Que son vistas Donde yo tengo ahí alojados Unas vistas construidas Por unos jobs Que tengo en la base de datos Realmente El PHP no toca los datos de las bases de datos De estos sistemas Perfecto Ok, tengo otra ¿Puedo? Si alguien tiene otra pregunta Sí, no, bien Ok Otro muchacho me pregunta ¿Qué velocidad de actualización de datos Se permite manejar en los sistemas que han implementado? ¿Debido a que puede haber lapsos cortos de tiempo Donde se haga fraude y luego no? O sea, esos lapsos de tiempo ¿Cómo se controlarían? ¿Se podría implementar un sistema en tiempo real Que pudiera monitorear eso Si necesitaría de las lecturas que hacen en los macromedidores ¿Algo automatizado? Sí, realmente Si existe la tecnología Lo que pasa es que se vuelve muy costoso Y hay que buscar el equilibrio entre el control Y el costo ¿Cierto? Pues no me puede salir más costoso controlarlo Que el mismo riesgo Porque cuando yo digo No, es que voy a invertir 13 mil millones de pesos Para comprar nuevos medidores Sabiendo que yo pueda Pues o sea Que mi pérdida no supera los 3 mil Pues entonces uno empieza a pensar Que si eso realmente se debe hacer Pero si existe la tecnología Hay medidores AMI Que son medidores inteligentes Que permiten tener conexión remota A un centro de medición Y eso casi quedarse en línea Inmediatamente el usuario Se desconecta de la red Y mismo en el centro de control Se detecta Que ese usuario empieza a hacer fraude Pero esas tecnologías Pero esas tecnologías No son costosas por el elemento Por el medidor Sino por el canal de comunicación Que hay que implementar ¿Sí? Porque hay que conectarlo directamente A un centro de datos Ahí es donde hay que pensar Entre el beneficio de comprar Pues porque son muchos usuarios Estamos hablando Pues no sé En la empresa nosotros Somos 130 mil usuarios Pues comprar 130 mil medidores ¿Cierto? Entonces Bueno O se sigue manejando Con lo que hay Y se hace cada 30 días O cuánto nos valdría Pasarnos a esa A esa nueva tecnología Perfecto ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí señor Perfecto Venga que yo estoy por acá Como escondido Buenas Mi nombre es Jairo Martínez Tengo dos preguntas concretas Una Este ¿En qué plataforma Ustedes están desarrollando Ya la parte de referenciación? Y de pronto ¿Qué plataforma recomienda? Porque nosotros Bueno Yo trabajo en la Universidad del SINU En Cartagena Y estamos incursionando En la parte de referenciación No sé si Google Maps Es lo suficientemente robusta Para trabajar Entiendo que ustedes manejan Una base de datos Bastante grande Esa es una La otra es Ustedes como empresa De energía De pronto No han pensado Incursionar en el campo De la energía alternativa ¿Ven alguna desventaja? De pronto Usar paneles solares Que bueno En otros países Se está usando Pero aquí en Colombia Pues muy poco Y creo que es una buena alternativa De medio ambiente Y nosotros como ingenieros Podemos desarrollar Y impulsar Esa Esa tecnología No sé qué piensen Ustedes como empresa En ese aspecto Listo Gracias por la pregunta Sí La primera Nosotros utilizamos La que tenemos O sea Nosotros utilizamos Una base de datos En Oracle Y Oracle Instalamos un componente De metadatas Y ahí cargamos Nuestros datos geográficos Sí Y lo referenciamos Con coordenadas Planas Sí No tenemos georreferenciado Como O sea Lo tenemos en coordenadas XY Ya Google Maps Ya lo maneja En latitud Longitud Y ya Ya son Ya son coordenadas Ya muy buenas O sea Ya son coordenadas Magna Y eso Ya funciona Súper bien Y pues con Google Maps Con Google Maps El problema es Es la limitante Que existe al momento De crearle Y subirle más capas Cierto Él nos permite Un límite Como creo que Hasta cuatro capas Y uno puede tener Esos web service Ahí consumiendo Para pintar la cartografía Hasta cuatro Hasta cuatro capas O cuatro referencias Que yo quiera Ponerle ahí encima Cierto Porque la cartografía sola Pues básicamente A mí No me dice nada Pero ya me empieza A decir algo Cuando yo le coloco Ahí elementos Que quiero yo Tener ahí pintados Sí Y pues Dentro de lo que yo ¿Qué le aconsejo? No va a utilizar Existe un proyecto Que es el PostGIS Pues no sé si han trabajado Con PostGIS Sí con PostGIS No con PostGIS De Postgres Sí Es Postgres Pero con el componente De GIS Y tiene un proyecto Muy grande A nivel de España En España Es lo que más trabajan Y pues han tenido Buenos Pues buenos frutos Nosotros sí utilizamos Ya herramientas licenciadas Y la otra pregunta Fue la de Energía alternativa Ah, la energía alternativa Energía alternativa Pues es lo mismo Nosotros ahorita Nosotros no tenemos El negocio de generación Nosotros tenemos simplemente Comercialización y distribución Generación Tienen otras empresas Lo que pasa es que Esas tecnologías Son muy costosas Y hay que buscar Y la energía solar Pues hay que hacer Mucha implementación Y el poco Y es muy poco El pateado La energía El voltaje Que él inyecta A la red Por eso se opta Por la hídrica Y por la térmica En el país ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes Mira, la pregunta mía Va más dirigida A cómo Van ustedes A llegar al usuario final Para que él Entienda y comprenda Este sistema de medición Porque es que La mayoría de usuarios En municipios Están lejos De conocer Estos mecanismos De medición Para ellos Va a ser muy complicado Y van a tener Van a tener la duda De que Eso sistematizado Es mucho más fácil De controlarlo A favor de la empresa Que a beneficio De ellos Perfecto, sí Sí, realmente Casi que todas las empresas Como nosotros Tenemos Empresas Pues un área Encargada De la gestión Pues de De inculcarle A los usuarios Y de explicarle Este tipo De tecnologías Y hay que hacerles Como entender Que es que Esa energía Que se roban Los demás Se la cobran A ellos mismos O sea Porque eso Se devuelve Vía tarifa Vía tarifa Es un indicador Del costo unitario De la energía Que le cobran A usted A usted A usted Es el indicador De pérdidas Y si el indicador De pérdidas Sube Pues usted 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 Están pagando La energía Que los demás Están robando Entonces Nosotros Que tenemos La obligación De asegurar Que no muchas Personas Se roben Esa energía Para que usted Pague menos Usted pague menos Usted pague menos Que usted Está haciendo Las cosas bien Y de esa manera Gestión social Pues nosotros En un área De gestión social Se encarga De difundir Esa información Y de explicar Estos beneficios Y que esto Es a favor Nosotros En ningún momento Manipulamos Entre más Automatizado Este el proceso Menor Es la posibilidad De manipularlo Porque Todas las auditorías Contralorías Todo está Pues velando Para que esto Estas bases de datos Estén íntegras Como lo decía En la presentación Perfecto Muchas gracias Otra preguntita La última Ok Aquí en Colombia ¿Qué tan avanzado Estamos en el uso De sistemas De información En red eléctrica A nivel nacional? Hay zonas Que no cuentan Con eso O es algo Que ya está En prototipo O es algo Ya muy difundido Y a su vez En Colombia En Sudamérica ¿Cómo estamos? Bueno Realmente No sé No sé Sé que En el Quindío Si tenemos Si tenemos Una buena cobertura Las otras empresas Sé que Del grupo empresarial EPM Estamos muy bien Sí Las otras empresas No conozco La información Y sería Un abuso Dar Mi concepto Perfecto Buen año Muchas gracias Gracias Gracias